Hola que tal están todos, ahora vamos a revisar como se va a jugar lo que es el singles femenino en el racquetbol panamericano recuerden que aquí también Bolivia tiene muy buenas chances de tener una megalia el día de mañana 21 de octubre empiezan los partidos de los 32 avos de final pero solamente vamos a tener 6 partidos Canadá contra Chile, República Dominicana contra Ecuador Estados Unidos contra Cuba, Cuba contra Estados Unidos Ecuador contra República Dominicana y Chile contra Canadá luego de estos enfrentamientos así está el cuadro de los singles femeninos bueno, creo que hay muchos competidores que no han participado, ¿no? para la ronda de 16 avos de final, la argentina Natalia Méndez está esperando al ganador entre Canadá y Chile a la ganadora entre Canadá y Chile para la otra serie, la costaricense Maricross Ortiz está esperando bueno, ya hay un enfrentamiento confirmado, ¿no? María René Rodríguez de, ustedes saben, los deportistas independientes y Angélica Barrios de Bolivia espera a Samira Ferrer o a Michelle Key de los Estados Unidos Samira Ferrer de Cuba Angélica Barrios que es una de nuestras cartas para llegar a medalla en estos Juegos Panamericanos vamos a ver quién le toca luego tenemos Monserrat Mejía de México está esperando a Verónica Sotomayor o a María Céspedes aquí Paola Michelle Longoria está esperando a Merinani Ali Delgado o María José Muñoz finalmente tenemos que, también de Bolivia Yasmín Zabja Alice está esperando a Erika Manilla de Estados Unidos o Kiel Lardet de Cuba raro, ¿no? la otra boliviana igual le ha tocado una cubana o una estadounidense esas son las dos bolivianas que están participando entonces en el racquetbol ambas están en 16 avos de final y por otro lado, Gabriela Martínez de los deportistas independientes se va a enfrentar a Jimena Gómez de Costa Rica y la argentina María José, bueno no es argentina, María José Vargas es boliviana que participa por Argentina va a esperar a Michelle Morissette o Carla Muñoz uno de los grandes desaciertos que hemos tenido en la gestión deportiva en el país que hay varios deportistas pues que representan otros países ¡Gracias! 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 ¡Gracias!